Bien amigos, seguimos aquí en Monster Houser Madre mía, que atardecer más rico, eh Ojito, ojito, que bonito se ve esto Bueno, el caso es que vamos a coger La siguiente misión que tenemos de historia Y tenemos que ir a cazar a un Toby Kadachi Venga, pues prueba la misión Encargos Saltan chispas, o sea que este es eléctrico Lo bueno es que llevamos una armadura de huesos Y al llevar una armadura de huesos Nos tiene que afectar mucho menos En lo que viene a ser la electricidad Eh, no sé dónde va a estar Ni dónde me lo van a plantear, así que me voy a poner en el uno Y ya le buscaremos Vale, necesitamos un cuponcito De estos Pero den ahí más recompensas del Toby Kadachi ¡Vamos! ¡Let's go! Ya comeré allí cuando vaya ¡Pauro! ¡Pauro! Vale, ya estamos aquí Espera un momento Que cojo las cosas de coger Ojo La baja tóxica Para usar una de tus herramientas especializadas Debes equiparla desde la barra de objetos Se usan como cualquier objeto normal Pero su efecto solo dura un tiempo limitado Si la herramienta que estás usando deja de funcionar No te preocupes Se recargará sola pasado un rato Vale Vale, bueno Pues tenemos ahí una cosa muy extraña Que no sé lo que es Que viene a ser un cuchillico Vale, sin más Vamos a afilar esto Pues acaso Que ya están afiladas, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe Vale Y con las mismas Nos piramos ¡Ojito! Que ya hemos llegado al sitio Va a ser un volador, ¿no? ¡Uh! Ya ves que si vuela En tres Dos ¡Míralo! ¿Vuela o se mueve muy rápido por los árboles? ¡Tobi Kadachi! Ah, pues no vuela ¡Ojo! A ver ¡Viento mi Kadachi! ¡Empecemos nuestro baile particular! Vale No sé qué Vale Ataca con el cuerpo Y me quita bastante Por cierto Pensé que este era eléctrico No sé yo si será eléctrico, ¿no? Vale Atacamos la cola Por detrás Es la parte que ataque Que hace ataques directos Hacia delante Vale Ok ¡Ojito Chihuila! Que te has llevado, ¿eh? Vale Vale, si es eléctrico O al menos Estas chispitas Venga, vamos a darle calla O no Vale, vale Un momento, un momento Vamos a Ahora cojo el bichillo Venga Eso es O sea, que sí que es eléctrico Finalmente ¡No! Uf Chavales Me he intentado pasar Justo al tiempo A ver, a ver A ver, crack La armadura de rayos O sea, de huesos Hace que seamos Más inmunes Lo que no quiere decir Que no nos quite daño Venga, ahora Bueno, 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 bueno Vamos a ver, crack Ahí está Ahí está curándome ¡Sí, señor! Ojo, que estaba ahí Súper paralizado Me deja saltar tanto ¿Puedo? ¿Puedo hacer yo eso también? En plan No, no ¿Puedo saltar yo Y treparme encima de él? No, vale Venga, cogemos un bichillo ahí Venga Por el lateral Siempre por el lateral Ojo Eso no me lo he esperado Vamos Que me manda mi casa Vale Vamos ahí Venga, ahora sí Rápido Va A la cabeza A la cabeza Rápido, rápido, rápido Eh, se ha estado dolido, eh Ahora la cola ¿Algún centímetro más para allá? Bueno, mal Me he salido a la cabeza Ahí para que Para la salta encima mía ¡Uh! Posioncita Posioncita De mi amor Venga tú Que como me haga un ataque Ahora estamos muertos No, 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 no Venga, por favor La que nos ha dado Vale Complicado ¿Vale? Es complicado Vale, hemos vuelto Segundo round Venga Vamos, segundo round Vale, ya estamos electrificados A hacer esos malditos combos para el fondo Vamos a ver si conseguimos Romperle la cola Chihui, aguanta Crack Tú entretenle Tú das la cabeza Para que te haga focus a ti Eso es Venga, las patas no las hago mucho La cola La hago más Tengo que curarme Vale, vale Perfecto Me ha curado Porque ya estaba yo pensando en curarme Ojo Venga, vamos a curarnos tranquilamente Si no me ha dejado noqueado Eso es Venga Dale caña Vamos Que con mega pociones aguantamos Va Ves, se la ha dolido Eh Venga, vamos ahí Dale, 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 dale Venga, vamos Dale, dale, dale Dale, dale Bruje porque estás Eh Que te acabo de dar Como si no hubiese un mañana Vale Es momento de curarse Momento Momentísimo de curarse No va Pero, pero, pero Por favor Nos queda una oportunidad Tengo que ponerme el manto Tengo que acordarme de ponerme el manto Y las pociones Venga Uf Tercer round Va Vamos aquí Que ya estamos de nuevo Me ha costado encontrarlo un mes y medio esta vez Venga, rápido, rápido, rápido Uf Tengo que Ahí, ahí, dale Dale Da igual, da igual Tú dale Como si no hubiese un mañana Eso es, eso es, eso es Tengo que aprovecharlo de la cuesta ahora Para poder subir una estima suya Pero mientras Le atizo la cabeza Como si no hubiese un mañana Va a estar detrás Las tiene Duras, duras, eh Vale Vamos a aprovechar Venga Fuu Afilamos Se lo va Está furioso, furioso Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por el otro lado Por aquí arriba Mejor por aquí arriba Venga, vamos Más huellas, más huellas Por aquí tengo que tirarme, seguro Ah, sí, está ahí Vale Está aquí Venga Vamos a darle duro Vale Vamos a poneros el manto Ahí Preparado el manto Uh, qué bocadito me ha llevado Bueno, de momento no estamos electrificados Cosa buena Vale, vale Coge estamina Coge estamina Trinca estamina Trinca estamina Eso es Vale No Ahora Venga, dale Cállate Uf, vale Necesitamos Curarnos Y estoy tonta, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vale, ya nos ha curado él Necesitamos movernos Vale, vale, vale Bien, bien, bien Aguantamos, aguantamos Vale, cuidado, Chiwi Que no veas cómo mete con la cola Vale, pues a la cabeza Bocadito me quitan menos Con lo cual Sí, a base de bocaos Me quita bastante menos Hay que tener cuidado con la cola Sobre todo ahora que estamos Eletrificados Ojo Que le hicimos ayuda Venga Aquí vamos a darnos Todos por todos lados Venga, la cola Buena la cola ahí Deja de gruñir Que nos vamos a repartir Aquí entre todos A ver, crack ¿Quieres quitarte de en medio? Que estoy ocupado ¿No lo ves? La que te está llevando Niño La que te has llevado Por venir Así entre tú y yo ¿Vale? No Ven aquí, crack Toma, hombre Duele, ¿eh? Duele, ¿eh? Venga, que estás en las últimas Crack Que esto era el mejor de tres Y estamos así, así, ¿eh? También te lo digo Puto que se va Sube Que no escape Que no escape Venga, dale caña Dale caña Ya estamos jugando con los arbolitos Ya estamos jugando con los arbolitos Vale, me pongo esto Ahora nos vamos a curar Tómate dos Tú me curas Vale, vamos a usar el cuchillito este Ojo A monta se ha dicho Venga, ataca Vamos, vamos Vamos Venga, dale caña Dale caña, dale caña Va, 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 va Venga, vamos, vamos, vamos 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 Pensé que iba a tirarme o algo Pero voy a quedar ahí medio parado Esa es la buena Esa es la buena Venga, dale ahí En el cuerpazo del cuellaco Vamos Tengo que Venga Esa es buenísima Esa es buenísima Vale Ahora seamos listos Venga Acabo de hacer el combo ya A fila Venga, antes de que venga Rápido Chewinder, dale un poco Confío en ti Va, 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 va Vale Me ha dado un poco aos Sin problemas Vale, 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 vale Vale Ok Esquivamos, esquivamos Buenísima Vale Ahora, cuidado Que va a venir Atento que viene Oye, si Yo me subo aquí arriba No puedo saltar sobre él Ven aquí, crack Chewinder, tráelete aquí Vamos Bueno, pues no he saltado Precisamente como tenía Que haber saltado Vale, ha sido un fallo técnico Olé No lo hemos cargado ya Por fin Madre mía, niño Uh Tengo que estar más pendiente Del tema de subirme a alturas Y subirme encima de ellos Nos ayuda bastante eso Tenemos Electro Electro Todo Bien Vale, nos ha costado Vamos al tercer intento Pero al final no lo hemos hecho Con lo cual está bastante bien Vale, ya no podemos coger nada más ¿No? O sea, vamos a aprovechar Hay huellitas de él Eso es, eso es Venga, a coger todo lo que hay por aquí al lado A veces ¿Qué pasa tenemos por aquí? A veces Salta por ahí I-ha Vale, pues ya está Os me baja aquí abajo Pillando cosillas Y acabamos el asunto Madre mía, macho Lo que nos ha costado El Tobikadachi Este, el eléctrico Este voy a intentar farmearlo mucho más Porque por lo visto Las armas eléctricas Están muy opillas A esta altura del juego Y con esas podemos tirar ya Hasta conseguir bastantes Estas otras más tochas Y demás Así que bueno Intentaré farmear Las dobles espadas estas Con Del Tobikadachi A ver si con un poco de suerte Lo consigo Y tiramos más a tope Ahí Bueno Pues nada La cosa no está mal Entonces No eres de lo que no hay Por supuesto Te daría un beso en los moros Bueno, mantengamos las distancias ¿Vale? Por el tema del coronavirus Gracias a ti y todo cazador Las propias herramientas especializadas Lo que me recuerda Planteo una semilla de árbol milagroso Para ver que pasaba Y lo creas o no Esta vez ha germinado Son muy peculiares Absorben la vida de alrededor Para crecer Y quizá también un poco de abono Te agarraré los detalles Lo que Te Lo que quiero preguntar es ¿Qué objetivo ¿Qué objetivo Los utilizas más a menudo? Quizá podrías sacarle Un más partido Al árbol Con un poco de abono Para cultivar más De lo que necesitas Tú pides por esa boquita Ya podemos cultivar Macho ¿Qué ha pasado? Venida a verme Tengo una misión urgente Ok, McKay Pero antes Por fin podemos cultivar cosas La virgen Que sé que es muy importante Sobre todo para conseguir Muchos materiales Ojito el árbol Ojito el árbol No paramos de crecer Ya he visto vuestro árbol Menos, o sí Dice Tenemos el árbol milagroso Para ayudarte a cultivar Aún más objetos ¿Qué necesitabas? Vale, ahora sí que sí Podemos venir aquí Cultivar un montón de cosas Conseguir un montón de historias Vamos Uy Y a abonar Ya veremos con qué es abonar Vale ¿Qué plantamos? Bichos Vaya aguja Aquí tenemos hierbas Miel Bicho amargo Setas azules Y todas Vale, o sea que de momento Lo que puedo plantar Es esto Pues yo creo que la miel ¿No? Que es lo que más cuesta Encontrar actualmente Vale Y tiempo necesario Este trocito Cosechados Dos Vale Y el baúl de cosecha Cero de diez Y se supone que puedo Abonar Abono cuesta Cien puntos Subtrato de setas Abono fino Que facilita cultivar Una capa entera De setas Dura tres misiones A los insectos Les encanta su oro Le voy a coger Cosecha de miel Esto es Gelatina invocadora A los insectos Les encanta su olor Lo que mejora Tus cosechas de miel Dura tres misiones Abon Vamos a usar Abon Normal y corriente Por ir probando Vale Entonces yo puedo Cosechar más cosas O solo puedo cultivar Una cosa más Bueno Pues de momento Solo puedo cultivar Una cosa Por lo que veo Eres el mejor De verdad Lo sé Vale Pues A mi mejor A cosecha de plantas Tiene que haberle puesto Cultivar Lo otro Pero bueno Da igual Que pasa Carac Vuelve pronto Vale Nueva misión Entrega veinte Cactus Bola Bueno Pues no sé Si los tengo La verdad Veinte No tengo Así que Nada Bueno Pues ya está Lo vamos a dejar Por aquí Ha sido un día Completito Intenso Y madre mía Nos ha costado El bicharraco Vamos a dejarlo Por aquí Lo he dicho Espero que os haya gustado Ya tenemos desbloqueado La botánica Consiguiremos objeto Más rápido Tendré que farmear Menos por el mapa Cosa que me gusta Así que espero Que os haya gustado Y el próximo Más Adiós Chao Chao El próximo Era el tocho Agarri de fuego Que vimos No Creo que es